Hola que tal, bienvenidos nuevamente a su canal Mundo Audio Descrito, el día de hoy les traemos la película La Noche de Halloween 2018, no se olviden de suscribirse, de darle un me gusta y de compartir el video, como siempre les vamos a dejar el enlace a Google Drive en la descripción del video, también comentarles que vamos a hacer otro tutorial para descargar en Android, empezamos, bueno tengo aquí un Samsung, no se olviden de que debemos primero pausar el video para las diferentes acciones, entramos a YouTube, ahí estoy en uno de los enlaces del canal, voy a retroceder, le doy dos toques primero para entrar al video, después retrocedo con Flix hacia la izquierda, aquí retrocedo, le pausé el video, ahora lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla, vamos a buscar compartir y vamos a darle a donde le diga copiar vínculo, ahí estamos en compartir, le doy dos toques, aquí copiar vínculo, le tenemos ahí dos toques, salgo de todo esto, del YouTube, voy al inicio y voy a buscar Chrome o Google Chrome, si, abro Google Chrome, seguimos, buscamos, dice busca o escribe una dirección, le damos ahí dos toques para entrar y borrar, y borramos lo que esté escrito ahí, si es que lo tenemos escrito, si, con la tecla suprimir o borrar, lo borramos, luego regresamos nuevamente a la dirección, busca o escribe la dirección web, nuevamente ahí, le damos dos toques y el segundo lo tenemos sostenido, para pegar nuestro enlace de YouTube, listo, ahora vamos a buscar pegar, pegamos, listo, ya está pegado en Chrome nuestro enlace de YouTube, ahora vamos a, debajo de la tecla de borrar en el teclado, va a estar ir o buscar, le damos ahí, y se ha abierto YouTube en nuestro navegador Chrome, aquí ya estamos en el YouTube, vamos a buscar, esto, contraída, buscar más, gráfico, le damos dos toques ahí, pero no nos va a sonar nada, avanzamos con flicks hacia la derecha, y debajo de la fecha de subida del video, nos va a salir nuestro enlace a Google Drive, aquí también le podemos suscribirse, ahí está la fecha de subida del video, y un clic más a la derecha, le tenemos al enlace a Google Drive completo, le damos ahí dos toques, y en esta página lo podemos reproducir o descargar, si le damos a descargar, nos va a pedir abrir con Chrome, o con Google Drive, le vamos a dar con Google Drive, y estamos escuchándolo directamente a nuestra unidad, escuchen, dos toques en descargar, abrir con Chrome, o con Google Drive, le doy con Google Drive, y se nos abre directamente ya en nuestra unidad, yo creo que este paso es demasiado sencillo, comparado con el otro, con todo, vamos a dejar también otro tutorial después de este, de iOS, y otro de Android, aquí también podemos darle a más, más opciones, podemos compartir, copiar el vínculo, y también podemos hacer una copia, cuando hacemos una copia, ya directamente en nuestra unidad, se hace una copia de la película, y lo podemos ver en cualquier momento desde nuestra unidad, espero que les haya servido este pequeño tutorial, y continuamos con los demás tutoriales para iOS, y otro para Android, recordarles también, que una vez que entren al vídeo, van a escuchar esta intro, o este tutorial, deben pausar el vídeo, para que no tengan ningún inconveniente, en hacer las diferentes acciones, vamos a empezar con el sistema iOS, tengo aquí un iPhone, en estos momentos voy a proceder a abrir, y a buscar lo que es expandir descripción, yo ya tengo abierto el YouTube, ya lo he pausado el vídeo, y voy a abrir lo que es expandir descripción, aquí dice expandir descripción, le damos dos toques, avanzamos con flicks hacia la derecha, aquí le podemos dar me gusta, para poder seguir ayudando al canal, seguimos hacia la derecha, y nos va a dar el enlace a Google Drive, y le vamos a dar dos toques en el enlace a Google Drive, ahí está, y le vamos a dar dos toques, se abre, y en la parte de abajo, en la parte inferior derecha, de la esquina del teléfono, nos va a salir abrir en Safari, o a su vez, Open Safari, dos toques ahí, y en la parte de abajo, nos va a decir, abrir en la App Drive, o solamente abrir botón, vamos a darle dos toques en abrir botón, ahí está, abrir botón, le damos ahí dos toques, y se nos abre en Google Drive, y comienza a reproducir la película, para las personas que todavía no se les haga de manera rápida, la reproducción de la película, deben esperar unos, unos minutos, para que, puedan escuchar la película, ya que, procede a descargarse la película, y hay que esperar unos minutos, según la velocidad en internet, esto es para el sistema, IOS, ahora vamos con el sistema Android, tenemos que, igual, entrar al enlace, del video, pausar el video, y proceder a buscar el botón, More, o More, yo ya tengo pausado el video, ya estoy dentro del YouTube, voy a buscar el botón, More, o More, ahí está, le doy dos toques, y avanzo con flicks hacia la derecha, hasta buscar la fecha, de la subida del video, y el enlace a Google Drive, aquí también pueden suscribirse, y ahí está, el enlace a Google Drive, y la fecha de subida del video, como nos había dicho, anteriormente, nuestro amigo Andrés Vallejo, de Ecuador, tenemos que, abrir el menú contextual local, esto lo hacemos, desde la parte de abajo, de la pantalla del teléfono, hacia arriba, de ahí hacia la derecha, en un solo movimiento, sin despegar el dedo de la pantalla, la primera opción, que nos va a salir, es vínculos, o enlaces, yo ya tengo abierto, el menú contextual local, y escuchen lo que a mí me dice, le doy dos toques, en vínculos, y se me va a abrir, el enlace a Google Drive, le doy dos toques, ahí en el enlace a Google Drive, y de ahí, se ha cargado ya, en Google Chrome, voy a explorar, hacia la parte de abajo, hasta encontrar, mi correo electrónico, y, que esté asociada, a mi cuenta de Google Drive, sí, ahí les va a decir, el correo electrónico, de ustedes, vamos a darle dos toques ahí, sí, y se abre nuevamente, otra ventana, vamos a buscar, donde diga continuar, o continúe, ahí está, continuo, le damos ahí, otra vez, dos toques, aquí nos sale a reproducir, no se ha iniciado, y te nos da para descargar, más acciones, le damos otra vez aquí, aquí, recuerde que les dimos, le dimos otra vez, en nuestro correo electrónico, y aquí nos pide, abrir con Google Drive, con Chrome, si queremos abrirlo, solo una vez, con alguna de estas opciones, o, siempre, le vamos a dar, en abrir con Google Drive, y estamos, ya en nuestra, carpeta de Google Drive, le damos en continua, y ya estamos, dentro, de nuestra unidad, si, aparece el símbolo de, antes de hacer, también todo este proceso, ustedes se dieron cuenta, y escucharon, que decía, reproducir, o descargar, también la pueden, reproducir en línea, pero esto les va a consumir, ya sea, datos, o también lo pueden, escuchar con Wi-Fi, una manera más fácil, también desde su computador, entran al enlace, pausan el video, y bajan con flechas, hasta donde les dé, el enlace a Google Drive, y ahí lo pueden reproducir, o descargar directamente, a su computador, eso sería todo, amigos, les agradecemos, a las personas, que se han suscrito, que han compartido el video, y que le han dado me gusta, esto nos está ayudando, a hacer más películas, en audio descripción, y lo importante, con audio latino, les agradecemos, a todos y a todas, y saludos, hasta la próxima, ¡Gracias!